Ecopetrol ha informado sobre la adecuación y mejoramiento de la casa para la atención del adulto mayor en el corregimiento El Llanito. Así lo indica el profesional de entorno de la compañía de petróleos, Javier Molano. La intervención que hicimos en este proyecto fue intervenir en la casa del adulto mayor, como ustedes lo ven al fondo. Inicialmente empezamos con el segundo piso, en el segundo piso se hizo toda la recuperación del cielo raso, la parte eléctrica y el nivel estructural alrededor del salón. La idea era poder habilitar el espacio para que pudieran hacer o pudieran tener la comunidad un espacio de reuniones. Ya en el primer piso se hizo la ampliación de la cocina que hay en el proyecto. La idea es que esta cocina tuviera las dimensiones necesarias para poder atender la comunidad objetivo que tiene el corregimiento El Llanito. Por su parte la comunidad de esa población rural de Barranca Bermeja ha recibido con complacencia la mencionada obra. Se logró arquitectónicamente hacer la inclusión de una estética un poco más dinámica para que el conjunto dentro del entorno sea un poco más bonito. Por eso ustedes ven unos lápices de colores que adornan la entrada del lugar. La idea o el censo que ellos tienen es más o menos de alrededor de más de 100 adultos mayores, que son la comunidad objetivo para poder atender la puesta en funcionamiento de este lugar. La inversión oficial asciende a la suma de 272 mil millones de pesos. La inversión oficial asciende a la comunidad de Barranca Bermeja.